Bueno, continuamos con María Alejandra Guerrero, ella es productora de la película Libertador. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Dice por aquí Vladimir Maldonado del Tocayo. Todos los viernes deberías traer damas hermosas. Olvida un poco la política. Ahora queremos a Diosa Canales, pero tú tienes una fiación con Diosa, chico. Adiós. Dice aquí Jesucristo Jaime, espectacular película, pero los libros no lo describen como la película. Según Bolívar, peleó solo en la batalla de Araure. Angélica Rodríguez, pregúntale a María, ¿cómo pueden omitir el acontecimiento de Montesacro, algo tan importante en la vida de Bolívar? Interesante pregunta. Sí. ¿Por qué omitieron eso de Montesacro? Bueno, realmente la película, como te dije, obedece a una dramaturgia desde el punto de vista humano. Hay muchos acontecimientos que se omitieron, entre ellos esa, porque la historia se iba hacia otro lado. Claro. Entonces, realmente inclusive hay personajes que quedan muy pequeños, inclusive como padres. Y además siempre te va a faltar algo. Sí. Es muy difícil en una película recoger todos los episodios de la vida de un personaje mucho más de Bolívar, ¿no? Sí. Además fueron dos horas exactas para poder cumplir con un formato para una distribución en Estados Unidos. Entonces, realmente queríamos abarcar mucho, pero debíamos, cuando nosotros desarrollamos un guión, cuando los cineastas empiezan a desarrollar un guión y más una biografía, es un tema muy complicado. Mira lo que te dice Carlos Espinosa. María, sin el apoyo económico del gobierno no lo hubieras podido lograr. Bueno, realmente, como les expliqué, son 10 años de desarrollo, los cuales el desarrollo consta del desarrollo de la idea y del financiamiento. Y nosotros recibimos un capital semilla de la Villa del Cine, el del 2007, que realmente no es ni el 0,02% de esta producción. Esto es una coproducción con España. Y bueno, realmente contamos con un aporte muy importante en el momento del rodaje, sobre todo en el momento de tramitar los permisos en Canaima y todo eso. Obviamente, es gracias al gobierno, pero realmente los fondos en su mayoría vienen de España. Aquí hay otros comentarios. Carlos Linares dice, Carlos D. Linares H. Qué orgullo siento ver a mi querida María Triunfante en el mundo del cine. Un gran abrazo y que sigan tus éxitos. Gracias. Leonardo Cacique dice, ¿cómo estás, Vladimir? Bonito el cabello de María Leán. Vladimir Maldonado de Panetocayo, hermosa dama inteligente. Por fin un poquito de colirio para los ojos. Saludos. Bueno, puro piropo. El señor Erismoli, arroba gmail.com, dice Erismoli, dice. Buenas tardes, Vladimir. ¿Será que la chica es 100% venezolana? ¿Tú qué crees? Por Dios, claro que soy. Ya dice que el Gutiérrez dejó todo el material en producción. ¿Cuándo lo invitas? ¿Es el cantante de Abajuro? Bueno, vamos a invitarlo. Cómo no. Dos invitados de lujo, excelente. Jesús de Oro Jaime. Ya leímos el comentario, ¿no? El Montesacro también. Bien, Libertador muestra a Oliver como un ser fuerte, pero vulnerable y con debilidades, que más bien engrandecen más sus logros, dice Rita Rodríguez. Qué lindo, muy lindo. Vladimir Maldonado, oí la película, simplemente espectacular. Felicitaciones. Gracias. Porque una película tan simple como Relato Salvaje de Argentina y de poco presupuesto supera a Libertador en Top 5 del Oscar. Carlos Aramilla. Aramillo, ¿eh? Eso es un gran tema. Relato Salvaje son varios cortos. Es una película argentina. Por primera vez este año en el shortlist quedaron dos películas latinoamericanas, lo cual nos enorgullece y eso es uno de los objetivos, que mientras más premios mundiales cinematográficos los latinos estemos allí presentes, es lo más importante. Por supuesto. El Relato Salvaje es una película producida por Almodóvar. Almodóvar tiene una gran trayectoria a nivel cinematográfico, un gran lobby. Es una película un poco más intimista, con mucho más humor. Libertador es una película biográfica. Normalmente a los miembros de la academia no les gusta en este renglón seleccionar películas biográficas, a pesar de que es un premio extranjero y a pesar de que Libertador es una película de un héroe latinoamericano que refleja una realidad de un país, por lo menos en las locaciones, en parte de la historia, en la mayoría de sus actuaciones, de sus actores, de su director, su música, todos venezolanos. Pero bueno, son cosas del destino. O sea, realmente Relato Salvaje tenía a su productor y nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y con lo que teníamos. Aquí dice Jorge Verdu, aquí nunca falta la pregunta con un filón político. Una pregunta, la invitada, ¿tiene empezado a hacer una película sobre la vida del presidente Hugo Chávez Fría? No, eso no está pensado. No está pensado. Alonso Ledesma, felicitaciones una vez más por tan estrenado el programa, que Dios y Santa Bárbara te bendigan. Dice aquí, arroba, y mira la duda, arroba Pedro Pensini. Yo no sé si la bendición es para él o para mí, pero la compartimos, ¿verdad, hermano? Bueno, Manuel Pernilla, a mí no me gustó la película por su extemporaneidad. Quien no conoce de historia se pierde en la película. Por lo demás, bien. Gracias. Una pregunta a la invitada, bueno, ya la leí, la misma. Bravo, tremenda producción, orgullo venezolano. Esperamos que sigan luchando en el séptimo arte. Así es. ¿La joven es de Puerto Rico? No, la joven es venezolana. No, venezolana. Nacida en Maracay. Jesucrador Jaime me dice aquí, ¿por qué vienes en este preciso momento a decir que Chávez hizo cosas malas? ¿Por qué no lo dijiste si tú estabas a su lado? Bueno, y una entrevista que me hicieron, dije cosas positivas y cosas negativas en mi visión de Hugo Chávez, pero eso no es tema de este programa, pero te digo que lo dije cuando estaba en el gobierno, Jesucrador Jaime. Si buscas, lo digo ahora y lo dije cuando estaba en el gobierno. Qué bueno, un Azur apoyándose. Bueno, todo es un tema político. No puedo ver el programa en este momento. ¿Será posible verlo por YouTube más tarde? Bueno, en la página lo puedes ver, Luis. Saludo cada vez que tengo oportunidad de tu programa, lo hago. Es muy bueno. Eso es para Pensini. Porfa, pregúntenle, ¿en cuánto tiempo y en cuáles países filmaron la película? Interesante, ¿eh? Sí, filmamos en dos países, en Venezuela y en España. En Venezuela tuvimos cuatro locaciones, Acariwa, Choroní, Canaima y la hacienda La Yanae en Acariwa y Caracas, la hacienda La Vega. Y en España tuvimos aproximadamente 13 locaciones. En el sur estuvo Granada, donde fue el cruce de los Andes, o sea, en la Sierra Nevada de Granada. El paso de los Andes, sí. Exactamente, el paso a los Andes. Estuvimos en Madrid, a 30 minutos de Madrid, Chichón. Se recrearon las batallas en grandes extensiones de terreno a 30 minutos de Madrid, en Alcalá de Henares, Segovia, Sevilla. Y fueron cinco semanas en Venezuela y siete semanas en España, precisamente porque las batallas fueron recreadas en España. Por cierto, muy bella la actriz que representó a María Teresa, ¿no? Hermosa. María Valverde, una española que, bueno, ha hecho una carrera cinematográfica desde pequeña. Aquí hay otros comentarios. Le podría preguntarle, invitarle a ver de la historia sobre la muerte de Libertador. Hay controversia, dice Víctor Urdaneta. Sí, hay controversias. El Libertador es una película que deja un final abierto, un final llamado a la reflexión. En particular, es una opinión muy, muy mía. Es básicamente, ¿por qué mostrar a un héroe latinoamericano muriendo de la manera en que cuenta la historia? ¿Por qué no, si por primera vez tienes la oportunidad de mostrar a un héroe latinoamericano en la gran pantalla y hasta que llegue en Hollywood? Porque hasta el día antes las nominaciones, se estaba hablando de Venezuela en el New York Times. Y en todos los periódicos de la prensa internacional. Entonces, si se hizo un gran esfuerzo por eso, ¿por qué no mostrar a un hombre digno latinoamericano? Desde, con ímpetu, como un héroe que, bueno, que... Que efectivamente lo fue, ¿no? Que lo fue y que muere en sus ideas de manera digna. Entonces, básicamente, esa es una de las cosas por las cuales ese final abierto se mostró. Y lo segundo, que también es algo muy personal y también es parte del equipo, es quiénes cuentan la historia. En cuando estamos hablando de guerras, ¿quiénes cuentan la historia? Los que ganan. Entonces, ahí se deja un final abierto a que él ha llamado a la reflexión para que el venezolano y los países que han sido independizados por el libertador, bueno, reflexionen un poco más sobre eso. Bueno, tengo que agradecerte que hayas venido al programa, por aquí te mandan saludos Henry Padrón, que Dios te bendiga, te dice, está muy orgulloso. Y bueno, dicen que Bolívar era un hombre bajito y que lo representó un actor alto, pero no tenemos más tiempo. Futuros proyectos, me imagino que viene una película... Sí, en agosto voy a estrenar una película que se llama Vamos, es una película motivacional, dos atletas en distintas partes del mundo. Uno es venezolano. Uno es venezolano, Michael Melamed, aquejado por una enfermedad motora, y un keniano que son los primeros del mundo. Y tienen, ambos tienen una misma meta, que es cruzar la línea del Maratón de Nueva York. Y bueno, es un recorrido con ambos personajes hacia, con los obstáculos, una analogía de los obstáculos que tiene la vida con los obstáculos que tuvieron estos corredores para seguir adelante. Bueno, María Alejandra, un placer haberte tenido por aquí, nos ha regalado un rato distinto a lo que hacemos todos los días, que siempre hablamos de política, pero bueno, seguiremos hablando de otros temas ahora con Pedro Pensini. Espero que vuelvas por aquí pronto. Maravillosa invitación, gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, nosotros hacemos la pausa y como dice Juan Aguilar, ya venimos con Pedro Pensini.